Tiziano Borioni para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva, primero felicitaciones amigo, gran campeonato Tiziano, contame un poquito que tal el Bel de Belville, como lo viste en la Liga Provincial de Clubes. Bueno, buen día primero que nada, la verdad que fue un momento muy emotivo, estamos muy contentos, lo que se logró es tremendo, ascendimos al torneo federal y bueno, personalmente, extremadamente contento por lo que logramos este año, puse mucho esfuerzo, mucho empeño, mucha dedicación para alcanzar eso y bueno, se nos dio el objetivo que buscábamos. Tiziano, fuiste de menor a mayor, te seguí en los diferentes puntajes, empezaste suplente, terminaste de titular, la verdad hiciste una gran final con Central Argentino de Río Cuarto. Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que es lo que uno siempre busca como deportista, ir mejorando, por suerte el técnico me dio confianza, el Choco la verdad que me parece un muy buen entrenador y bueno, creo que lo supe aprovechar, los minutos y las cosas que por ahí él me mandaba a hacer, así que bueno, es lo que contribuyó para que terminara jugando de titular. A nivel colectivo, ¿qué crees que hizo el equipo bien para ser el mejor de todos y hacer historia nuevamente en la Liga Provincial? Somos un equipo, pero también yo creo que con el paso del tiempo, los entrenamientos, los días, nosotros convivimos prácticamente 24 horas todos juntos, se formó un grupo de amigos y eso se nota en la cancha, si bien obviamente por ahí podemos tener diferencias y obviamente que por ahí algunos se van a enojar más con otros, queda todo ahí en el momento y bueno, sabemos salir adelante de esas situaciones que por ahí son las que a lo largo del partido te contrarrestan, porque si vos seguís enojado, enojado, no va a avanzar en ningún lado, entonces bueno, yo creo que eso fue fundamental para que lleguemos a ser campeones. La última y agradecerte por la predisposición. Y ahora, ¿qué tenés pensado? ¿Seguir en Bell, buscar nuevos aires, jugar el torneo federal con el equipo negro y blanco? Me gustaría seguir en Bell y obviamente jugar el federal, pero bueno, hay que ver cómo se van dando las cosas también. El Bell todavía no confirmó la participación, esperemos que así sea y bueno, como te dije recién, la verdad que me gustaría volver al club, nos han tratado excelentemente bien a todos y bueno, vamos a ver qué pasa. Tiziano, muchas gracias. No, gracias.